señor he chyba si yo 28 años no son las 6 son las 6 pero tengo años en 10 si yo no soy si yo tengo dos años antes de 28 años de lucha del terreno a ella mas de 500 millones de años, por no ser la familia a vos mas de bien ni si yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ayer con mi compañero ¿Qué es eso? ¿Estamos haciendo algo? ¿Cómo? ¿Ven a que va? ¿Ven a que va? 28 años de lucha No, no, no. ¿A que va a ser el día? ¿Qué es lo que va a ser? Debería que venga a que va a ser el día . . . . No, 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 no. y 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 en la instancia correspondiente, en el tiempo justificado que llama la sucesión. ¿Pero cómo es posible que quede en poder de ellos el título original? Eso yo no te puedo decir porque seguramente en vida, mi hermano, la verdad, desconozco totalmente, no te puedo decir. Pero nosotros nos limitamos a lo que están en los jugados y lo que está en derecho. ¿Qué es lo que hay en los jugados? ¿Una resolución a favor de ustedes? ¿Qué es lo que hay? ¿Sobre cuál terreno? ¿Y esto es el terreno? ¿Qué resolución usted tiene? Este terreno tiene tres litigios. El primero es la traba de litigio que tenían los Arias. Está totalmente levantado y se levantó en el registro público en su momento. Después tenía una litigio de amparo que nosotros presentamos en contra de los Basilis. Después tiene una usucapión que presentaron los Basilis en contra de... ¿Tu hermano? No, primeramente en contra de mi hermana, ¿verdad? Que ella no es propietaria del inmueble, ¿verdad? Y vamos a lo justo. Nosotros tenemos la adjudicación debidamente concedida por el juzgado. Y está de más entrar en tanto... Ir ahí a floja, ¿verdad? Ellos siempre tuvieron un vicio sobre el terreno. A ellos no les preocupan lo que es la plantación de mandioca porque el amparo, por ejemplo, fue hace seis meses que está. Y si ellos querían levantar su cultivo, que dicen ser dueños, deberían de haber levantado en tiempo. Y ahora vienen a reclamar. A ellos lo que les interesa en sí es el terreno. Porque siempre tuvieron un vicio sabiendo bien el propietario quién era, ¿verdad? Mi junto padre, mi hermano y ahora el hijo de mi hermano. Es simple. Es mucha mala fama para nosotros. Nos están exponiendo. Entonces, están levantando un falso testimonio sobre la memoria de mi hermano, ¿verdad? Muy bien. Si hay alguna deuda, que reclamen en la instancia correspondiente. Si tienen algún documento, que reclamen en la instancia correspondiente. Y que no dejen poseer lo que es justo título del cual el heredero es mi sobrino y mi sobrina. Muy bien. Muchas gracias a usted. Mónica Larrea. Mónica Larrea. Esta es uno de los que... Bueno, seguramente que esto se va a tener que dirimir en la... De hecho, que se va a tener que dirimir en la justicia. Comisario, apareció un tercer... Aquí, a juicatario, propietario. Esto creo que se tiene que dirimir ya en la justicia. Así mismo, Lía, otra persona que manifiesta tener el título de propiedad original, ¿verdad? Y como yo le dije al principio, nosotros vamos a ser el acta de procedimiento. Vamos a anotar todo lo que viene acá. Y vamos a pasar a la fiscalía, que la justicia, ¿verdad? Tiene que definir a quién determinar, a quién le corresponde ese terreno, ¿verdad? Nosotros como policía, lo único que podemos dar seguridad acá, a la gente que no haya pelea, que no se enfrente, ¿verdad? Y como te dije, todos los documentos a disposición del juzgado. Muchas gracias, comisario. Está quedando salida. Y bueno, ¿por qué no te vas a decir con tu título donde tiene que ser? Yo no, nunca se acercaron. Sí, el problema, el problema que tenía tu padre y mi hermano, que están los dos difuntos, yo no sé. Pero limítense a hacer lo que es legal. Vamos a ver entonces. Limítense a hacer lo que es legal. Anda, a hablar con tu abogado, yo hablado con el tío. Yo soy mi abogada, yo soy abogada. No podemos ejercer tu problema. Yo fui la que hizo caducar tu juicio. Entonces nos vengas a levantar el falso testimonio en la memoria de mi hermano, ¿entendés? Largate de acá. Yo no soy nadie para largarme. Yo no soy nadie para vos tampoco. Vos tampoco no sos nadie. ¿Por qué no juziste a tiempo? Anda. No dejás de prender tu saco grande. ¿Vos? Ella vino a... Sí, yo le dio a... Sí, yo le dio a... Exactamente. Cada uno presenta... Hay toda la instancia. Tranquilo. Sí, yo le dio a... Sí, yo le dio a... Dale. Vete. Venga la hora un poquito.